Semana a semana nos enfrentamos al problema de inventarnos a nosotros mismos. Toda esta gente se enfrenta día a día con inventar algo de la nada. Promocionales, autopromocionales, entretenimiento, campañas creativas, concientizantes y toda clase de ideas las cuales dan razón a nuestra existencia. Esta semana no se nos ha ocurrido absolutamente nada, por lo que todas estas palabras ahora al aire no significan nada. Solo sirven quizás para comunicarles que esta semana creativamente no habrá nada. WFM, entenderla cuesta nada.